Artemisa se viste de eclipse en tres actos, el primero de conciencia de que no estamos atados, segundo destapo a que somos punto azul pálido, tercero nos rescata, necesario acuerdo tácito. Vamos a visitar la Luna unos días. Artemisa es, bueno, ahora lo que queremos es ir más adelante. Artemis es una vuelta a lo que fue el programa Apolo, de ir a la Luna. Juan Ángel Vaquerizo es astrofísico y divulgador. Pero desde una perspectiva más científica. Vamos a poder obtener mucha información sobre las reservas de agua que hace relativamente pocos años se ha descubierto que existen en el polo surlunar. José María Madiedo, astrofísico. Ese agua puede utilizarse en futuras misiones espaciales como combustible. La idea es poner una pareja, una mujer y un hombre. Ahora este viaje sí que necesita alforjas, forjar un nuevo enlace, por mucho que cueste, aunque no por ello olvidarnos de lo terrestre adorar. La realidad de la ciencia no se cuantifica en dinero, a priori, sino que se cuantifica en conocimiento. Siempre necesitamos un sujeto de control para comparar. Jorge Plá García, doctor en astrofísica y miembro de cuatro misiones de NASA a Marte. Aunque ya no es parte del programa Artemisa, la construcción de la Estación Especial, que va a ser sucesora de la Estación Especial Internacional, que se llama la Plataforma Luna Orbital. Que se iba de parada para las hipotéticas naves espaciales que iniciarían desde ahí su vuelo, su viaje hacia Marte. Hubo vidas que soñaron a través de un telescopio. Contarle a Galileo en tu retina. Había verdad que llegar a Marte un día podría ser obvio. Trampolín, plataforma lunar orbital. Artemisa serviría. Observas de helio 3 en la Luna sería fundamental de cara al futuro. A Marte un día de la Luna sería fundamental de cara al futuro.